¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? De nuevo con otro video Y bueno, aquí les voy a mostrar en este video la versión 2 Del Face Shield del Sorprendente Hombre Araña, la 1 Aquí está Realmente el cambio no es mucho Al de la 1 Al de la primera versión, perdón, que hice Los cambios que tiene son estos orificios en la cabeza que permiten una mayor respiración y transpiración Puesto que ya cuando uno lleva cierto tiempo con el Face Shield puesto, empieza a calorar Entonces esto permite que uno respire mucho mejor Y el aire circule mucho mejor por la cara y no se empañen los lentes Igual se empañan, pero no se empañan tanto como antes Aquí vemos los lentes Esta es más liviana que la anterior Ya que las capas solamente son dos capas De pastas Son dos solamente Sí, dos capas Y lo hace más liviano Otra modificación que le hice fue la parte de la quijada Le hice la curvatura Para que se vea un poco más natural Y en la parte de encima También lo hice un poco más corto Para que se vea también Que se adapte bien a la forma de la cabeza Porque el anterior que yo tenía En la parte de acá de atrás Cuando estaba de medio lado Se notaba esta protuberancia Entonces ya con esta forma que le hice Si la vemos acá Ya no se hace Ya no se ve Ya no se ve esa protuberancia Tiene más orificios en la parte de la boca Lo cual hace que al momento de hablar Se escuche muchísimo mejor Y no se escuche como tan encerrado Y bueno Así es como está El Face Shield versión 2 Y pues bueno muchachos Así es como se ve el Face Shield versión 2 Me gustan los resultados Si a ustedes les gustó el resultado Denle like Y si están interesados en un Face Shield Pues contáctenme en la página de Facebook Que dejo aquí abajito en la descripción Y pues bueno ya saben No siendo más Chao